Las 11 razones del expresidente Álvaro Uribe Vélez para retirarse de la audiencia en su contra, sin garantías. El tiempo por Mateo García Güelo. El expresidente Álvaro Uribe Vélez se expuso en su cuenta de la red social X11 motivos por los cuales se retiró este miércoles 2 de octubre de la audiencia preparatoria de un juicio en su contra. Según él es mandatario y jefe del Centro Democrático, no hay garantías. En primer lugar, Uribe señaló que en septiembre la jueza aceptó la que defensa requería la copia digital y el computador del testigo Juan Guillermo Monsalve. Añadió que esos dispositivos están en la Corte Suprema de Justicia, que los había decomisado. Uribe escribió que el acceso terminó dándose el lunes 30 de septiembre, al final de la tarde. Se trató, dijo, de un teléfono y un computador de más de 800 gigas. Por la razón anterior los peritos pidieron un plazo para realizar la inspección a los contenidos, expuso el exjefe de Estado. Añadió que ese plazo se le pidió a la señora juez, quien lo negó. No basta con la copia digital hecha por la Fiscalía, se necesitan los dispositivos originales, complementó el exmandatario. Uribe señaló que la Fiscalía conoce, y no lo ha dicho, que hay un caso de incongruencia grave entre una copia original enviada a la Corte y los dispositivos de grabación que recientemente entregaron. Por esas razones, prosiguió en su mensaje. Su apoderado, Jaime Granados, se retiró de la audiencia. Le rogué a la señora juez que no me dejara sin pruebas. Ante su negativa no me dejó opción que retirarme de la audiencia como horas antes lo hizo el doctor Granados. Remató el exjefe de Estado. El abogado de Uribe, por su parte, señaló este miércoles en rueda de prensa que, ya tenemos otro caso vinculado a este proceso donde hubo adulteración. Yo no voy a decir que aquí haya sido igual, no. Para eso hay que examinarlo, agregó, y vamos a hacer en esta audiencia nuestro descubrimiento, pero, ¿cómo vamos a hacer un descubrimiento si no nos permiten conocer lo que hay de cargo? El juicio contra el expresidente, el exmandatario, se encuentra en un proceso judicial por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. Al exmandatario es señalado, a través del abogado Diego Cadena, de buscar testimonios de presos y es paramilitares para, presuntamente, favorecerlo a cambio de beneficios judiciales.